Yeah, yeah ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Oh, nada Oh, nada Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades Oh, nada Si fui llamada También se llama Encaminada para cantarle A todo su amor A su amor Por neto soy más que vencedor Nada me puede parar, nada me puede parar Yo soy más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Yo soy más que un vencedor Nada me puede parar, nada me puede parar Si contigo Dios soy yo Que reina mi gigante Yo le doy pelea en el nombre de Cristo El diablo sale fuera ¿Quién podrá? Para ser de él Ni espíritus inmundo podrán contra él Promesas las hay Que él conmigo va No le temo a maná Ni a la tempestad Él puso en mi paz Él conmigo va El puño, el puño, el puño En verdad Que pues diremos A todos ellos Si Dios por nosotros Quien contra nosotros Soy vencedor Y preparada voy Con millones de ángeles rodeadas Hoy Que pues diremos A todos ellos Si Dios por nosotros Quien contra nosotros Soy vencedor Y preparada voy Con millones de ángeles rodeadas Con millones de ángeles rodeadas